Vamos a una lista de contienda muy cerrada, y si Gonzalo queda arriba, lo que quieren decir es que Gonzalo, o gane en primera vuelta para lo que estamos trabajando, es que Gonzalo y el PLD, sobre todo, se han robado las elecciones. Hay unos controles. Y por eso nosotros estamos, perdón, 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 perdón. Desde hace días estamos pidiendo, y yo lo he hecho personalmente, pidiendo de aquí haya la mayor cantidad de observadores posible, porque vamos a las elecciones más discutidas en los últimos años. Aquí hay una polarización total en las elecciones. Aquí vamos, tenemos ya, como yo he dicho, en las últimas siete semanas, donde están, se cruzan los candidatos, estamos nosotros durante una semana arriba por tres, hemos estado hasta por 5.7 arriba, bajamos a tres, bajamos menos dos, subimos, aquí hay una lucha cerrada para la próxima, para el próximo. Y le estamos, y hemos pedido, y son testigos de la comisión de seguimiento que tuvimos hace diez días, una reunión virtual, donde nosotros le pedíamos que llamaran y le dijeran a la Junta que trajeran la mayor cantidad de invitados del mundo, observadores. No importa lo que gastaran, la Junta tiene que traerlo. Mire, José Ramón, perdón. Porque aquí no se puede estar vulnerando, aquí tiene que ganar las elecciones, el próximo cinco, el que el pueblo dominicano decida. Perdóneme nosotros. No es que una encuestadora quiera, o sectores, o algunos sectores de la vida nacional quieran poner por encima de la voluntad del pueblo dominicano. Mire, nosotros habíamos dicho, nosotros habíamos dicho como programa, sin mayor información que la que uno recoge como periodista, que se había generado una percepción en el sentido de que si las elecciones la ganara Gonzalo Castillo, aquí se iba a presentar un serio problema social y que la gente iba a creer de manera mayoritaria que le hicieron un fraude a la oposición. Pero lo decimos como periodista, ahora veo que usted está coincidiendo con ese planteamiento y yo quiero preguntarle si el gobierno maneja algún tipo de información que le haga pensar sobre eso, que la gente puede reaccionar de manera airada en caso de que el resultado de las elecciones sea adverso a la oposición. Quieren llevar al país a eso. Ustedes lo ven en algunas manifestaciones que se dan y algunos pronunciamientos. Eso es claro. Hay algunos sectores de la vida nacional que a veces se quieren jugar su última carta, no importa lo que pierda o gana el país, pero sobre todo lo que pierde en este caso. Y aquí habrá elecciones, el 5. Y va a ganar el que el pueblo decida. Y el que el pueblo decida va a ganar y será presidente. Y será presidente por encima de cualquier sector o sectores que quieran imponer eso, que quieran llevar la intranquilidad al pueblo dominicano. Y es decir, usted ha hablado de una conspiración. Perdón, perdón, don Freddy. Nosotros hemos sido acá extremadamente tolerantes. No hay un gobierno que haya pasado en los últimos años más tolerante que este. Donde respete más la institucionalidad, la democracia y el derecho a expresarse de los dominicanos y de las dominicanas. Pero si Gonzalo ganó, ganó. Ganó. ¿Y si perdió? Y si gana la oposición, si el pueblo decide que no debe ser, que debe ser otro el candidato, seremos los primeros en ir a felicitar. Nosotros hemos dado en este país ejemplo de democracia, de ser unos demócratas a carta cabal. Acaban de pasar unas elecciones y a todos los felicitamos en su momento. A todos. Esa misma noche o al otro día temprano. Nosotros en el 2000 perdimos. Y teniendo derecho a ir a una segunda vuelta, no fuimos. Porque pensábamos, el presidente Danilo Medina creyó que había ya un mensaje enviado por el pueblo dominicano de lo que quería. Y no quiso exponerlo a eso. Sin embargo, ese partido y todos los sectores que con él que ya están, parece, bailando su último cuple y no le importa el país ni la democracia que tanto dicen defender. Esta es la hora que no han feo.